Buenos días, buenos días Miramos que Marcos se está electrocutando ahí Hola, hola Buenos días a los amigos del canal Así es ¿Entramos o aquí nos quedamos? Aquí digo yo Pasen adelante Buenos días, ¿cómo están? Ya cocinando, ¿ah? Sí ¿Cómo está el bebé? Sí, está mejor, ya está bien Ya está bien ¿Cómo siguió? ¿Qué ves cuando llevaban los toques? Gracias a Dios mejoró porque le dieron medicamentos Ya mejoró bastante, ya durmió tranquilo él Ya no se enfocaba mucho su pechito Ahorita ya no le... Es poco Ya no, pero no estaba como antes Ahorita como está tomando su medicamento Entonces se lo va a terminar Entonces se lo va a desaparecer Ya puede dormir mejor y todo Ya, ya puede dormir ya Solo que... Así por rato Cuando él se ve Como que si el mosquito tiene en la nariz Pero no... No lo... No expulsa ¿Cómo se le dice la palabra? Como que le borbolla el pecho Flema tiene Ajá, flema Lo que tiene, lo que dijeron que tenía la fatiga Pero ahorita ya se mira más recuperadito el nene Sí Lo vamos a enfocar acá Hola papá Ya es gordito hinchado porque está Gordito Gordito Sí, ahorita también Ya está engordando ya Estamos haciendo la puré de manzana Ah, puré de manzana estaba Sí, y el banano también Así nos dijo el doctor que me le dio Y la... Así le da menos leche va Ajá, menos Y le sustenta más Ajá ¿Cómo se llama el trigo que tiene que dar? Bicodito ¿Qué es atol? Ah, trigo miel por ejemplo Ajá, trigo miel Ah, corazón de trigo Sí, trigo miel es atol Ah, ese es de... Ese es nestún Como un atol Yo dije así Ajá Ese es nestún Se le puede hacer papilla Digo ¿Ah? Se le puede hacer papilla Ajá 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 Ay, sí Ya me imagino cómo se saborea ahora el nene Porque eso da más apetito también Sí Ajá Sí, pero eso ya no me estamos dando Ah, bueno Ajá Pero la manzana y el banano No me están mirando No ¿Eso se trabaja? ¿Ah? ¿No se trabaja? No, por el momento no Porque si hoy tenía que ir a la finca Pero como después me llamaron que tenía que ir a mis sentientes penales Yo no podía entrar Ahorita me dijeron que para el nieto se entrara ahí una platanera Pero lo mismo están pidiendo que están presentes penales y policial Ajá No sé dónde se terminó Ya no Ya no hay ya Bueno Bueno pues El día de hoy Hamos venido aquí En casa de Susy Y un Suscriptor se comunicó conmigo Que me dijo que le dolió bastante el corazón De ver la de ella En este sentido Que estaba con el niño Y él me mandó una ayuda para allá Y 300 que sale Me mandó 400 Me dijo 100 a tu persona Muchas gracias por los 100 Y 300 para ella Aquí que Aquí están Los 300 Esto es gracias a Don Rayling Govena Aquí están como él mira Están los 300 Aquí le hago la entrega a ella No sé si tiene Unas palabras para Don Rayling Govena Oven 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 Se le agradezco a Don Rayling Dijo ¿Qué? Oven que nos ha mandado esta ayuda Gracias a Dios Que Dios siempre lo guarde en su trabajo Y que tenga muchas bendiciones Gracias por esta ayuda también Nos ayuda para algo Y ahorita ya habla más Ya como que ya empezó a hablar del bebé Y ese agudo y todo eso Ya Ya Ajá Bueno Uy Tan chulo Como le gusta ver videos Como le gusta ver videos Esa es mi prima Ella Doña Isabel ¿Se conoce? Ajá Sí, la conoce Ella tiene un teléfono Y le pone videos así En cantitos Y como le gusta ver A veces se duerme Ahí Mira el cantito Pero poco a poco Poco a poco Y lo importante De que el niño Se mira mejor Y gracias a Dios Ahí está Ya queriendo platicar Y todo eso Eso es buena seña Ya me ha crecido No, eso es buena seña Porque ya se quiere platicar Y todo eso quiere decir Que su ritmo de crecimiento Va bien ¿Verdad? Sí Ya con su mega hola Aquí en nuestro telito Ah, sí Vamos a ver nene Igual el papá Igual Igualito Que hola Igual el peinado El papá Igual el peinado El peinado El peinado Ah, de verdad ¿Vas a ver su peinado? Ah, sí De verdad Papá e hijo Papá e hijo Con olas ¿Cómo se llamaba el...? Rayling Bueno, muchas gracias Don Rayling Por esta ayuda A esta hermosa familia La verdad De que Es un placer Venir a Hoy, verdad Y venar Que el niño ya está Bastante mejor De verdad Y muchas gracias Ahí Don Rayling Por la ayuda Al niño Y hacia Chinito Verdad Que también Muchas gracias Por la confianza Hacia mi persona Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga Bueno No sé quién Tiene que agregar Alguien más Pero no los puede Focar a cámaras Ahí Así es Don Rayling Verdad Gracias por la confianza Hacia Chino Y por confiar Siempre Cada uno de nosotros Del grupo Verdad Espero nunca Se acabe Esa confianza Gracias por haberse Acordado aquí De Susi Y su esposo Y pues Mi hijo También Verdad Pues esa ayuda Les va a servir De bastante Ya que El muchacho Andá Buscando trabajo Y pues entonces Espero Y sigan Que hay más bendiciones Para este hogar Pequeño hogar Y pues que apenas Están comenzando Y muchas gracias Éxitos en tu vida Y yo también Se lo agradezco Bastante Por la ayuda Que me ha dado Porque si De verdad Lo necesitamos Y como le digo Ahorita estoy Escaso en trabajo No le puedo dar Lo que yo quiero Darle a mi hijo Y a mi esposa Se lo agradezco Bastante por la ayuda Y siempre Bendiciones en su trabajo También Y a ustedes También que sigan adelante Gracias Gracias Pero por qué Se vea decaído O sea Es lo que está haciendo Ahorita De plano el nene Es levantarse De lo Como estaba A ver si yo hice Ustedes Que estaba más Sí Porque ¿Qué le dijo El pediatra Que por qué Se miraba decaído No sé ¿Qué indicaciones Le dijo el pediatra? Muchos antibióticos Él Lo pusieron Durante que nació Porque son 27 días Lo que Estuvo con antibióticos En el hospital Y en estos En estos días Que cuando Él salió Va Se me enfermo Como cuatro veces Y eso es puro antibiótico También Y eso es lo que me dijo Él Me recetó Una vitamina De la Rojo Avit Y eso es como Gracias a ustedes Que me ayudaron Se lo compré También Ajá Eso es lo que Está tomando Ahorita Ahorita Su sueño Tiene Es que su mirada Es muy fija Pero el pediatra Le revisó Todos sus ojitos Todo Sí Sí Lo revisó ¿Qué le dijo Que todo está bien? Sí Como nosotros Dijimos Que la cabecita Lo tenía igual Entonces dijo Que es así Conforme los meses Se va a ir Lo amacizando Nos dijo Que le pusiéramos Bocabajo Un almohada Para que él Se queda Viendo la tele Y acá Para que haga Sus ejercicios Digámoslo así Que él levanta Su cabeza Y que lo levantáramos Así Con las dos manitas Para adelante A modo que Lejara La cabeza Esa que no la levanta Tú oye No Es que no No tiene macizas Que se le va para atrás Como Aleya Estaba débil Y todo eso Y como estuvo un mes internado En el hospital También No tomó nada Porque solo antibióticos Y suero Sí Por eso también Pero primeramente Se va Sí A mejorar El bebé Poco a poco Póngase su puño Pero al caldito de hierba Si le pueden dar Bien Dio Evo Sí Deberían de dar eso Es algo muy Muy económico Pero es De mucha vitamina Exacto Es algo muy barato Y tiene Bastante vitaminas ¿Cuántas cienes tiene P1? Sólo El primero El primero Sí El primero Está comenzando su camino Sí ¿Quién es el nombre? Wifred Wifred ¿Pero cómo le dicen usted? Damián 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 Qué bonita Pero ya hay que empezarle a decir Para que antes Ya oye Ya Damián 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 Bueno, todo lo que le dijeron El pediatra Hágalo así seguido Para que lo vaya macizándose Sí Póngase del otro lado Pero para el otro lado Se voltea también o no Sí Lo que debería hacer usted Cuando se duerma Es acostumbrarlo De un ladito De otro ladito Por eso la cabeza Queda un bacán Recto Solo para acá Sí Solo para acá Y todas las veces Que hemos venido para acá Acuéstelo para Póngase en el otro lado De la mano Póngase en el otro lado Ve Todavía así Ah, pero Ahí está Depende Como la posición El nene Mira, el de nosotros Mira, el de nosotros Son para atrás Mira esto Componemonos Acaba de nacer Solo para atrás Lo componemos Lo que pasa es que Como ella se acostumbró A una posición Entonces se pone Lo más cómodo que tenga ¿Verdad? Eso es Está moviendo más Están moviendo más Sus huesitos Tiene Tiene Tal vez aburridito está O lo acaban de despertar Acaba de despertar O todavía no ha dormido No ha dormido No ha dormido Me quieren bañar A ver cómo se ríe Hola, bebé 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 Ahorita voy a hacer pipí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero no le dijeron Que le tenían que sacar Usted de la flema? No ¿Qué pasó? Porque hay una cosita Que los papás sacan Con una coopería La flema Ajá Es cierto Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Entonces muchas gracias Al suscriptor Que le mandó Esta ayuda A esta famosa familia Y esperamos Que el bebé Siga mejorándose Cada día ¿Verdad? Y cuídenlo Ustedes bastante Y todo lo que les dijo El médico Pues seguirlo Al pie de la letra Para que el medicamento Y Y le resulte Bien ¿Verdad? Bueno Nos vamos a despedir De este video Entonces nos vamos chicos No sé si hay alguien más Quiere agregar algo Nadie Solo adiós 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 Adiós